hola qué tal bienvenidos a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importante del país y el mundo si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo al canal información de último minuto queman comerciante en laureña santo domingo este un hombre murió la noche de este martes a manos de presuntos delincuentes que penetraron a su negocio para atracarlo una surtidora de almohadas ubicada en la calle santiago apóstol número 12 de este sector de laureña el comerciante que hasta el momento ha sido identificado como luis fue amarrado y posteriormente quemado por los antisociales que no han sido identificados por las autoridades los moradores del sector de la ureña se quejan de la ola de violencia que afecta al sector y dicen que deben cerrar los cero negocios temprano por temor a ser asaltados por los delincuentes que azotan la comunidad pidieron a las autoridades más presencia policial y que los presuntos delincuentes sean sacados de la calles por otra parte presidente colegio de abogados de flora cheo vásquez esté retardando proceso el presidente del colegio dominicano de abogados miguel sur un deplora que el ministro de interior y policía jesús vásquez esté retardando el proceso con solicitud de plazo de tiempo para depositar documentos alegando son fundamentales nosotros deploramos que el ministerio de interior y policía y el ministro esté retardando este proceso en el día de hoy solicitaron tiempo para depositar documentos alegando que ellos entendían que iban a depositar piezas fundamentales expresó sur un sostuvo que el ministro debió asistir a la citatoria para dar la cara expresando a su vez que llegarán hasta las últimas consecuencias la acción de limitar el horario de expendio y consumo de bebidas alcohólicas que calificó como violación arbitrariedad y abuso alegando que esta medida afecta a miles de familia ante la clara violación de los derechos fundamentales y que representa la medida que prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas en el municipio de santo domingo este y varios municipios más de la jurisdicción pues evidentemente lo lógico es que incidente el proceso en este caso nosotros deploramos que el ministerio de interior y policía y el ministro pues esté recordando este proceso un proceso que evidentemente de punto de vista constitucional no tiene otro destino que es el tribunal determine la 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 el cese de una medida a todas luces abusivas que perjudica a cientos de miles de ciudadanos del municipio santo domingo este de pedro gran de los alcaldizos de la victoria por el que contraviene la constitución y viola derechos fundamentales de una gran parte de la ciudad en el día de hoy solicitaron tiempo para depositar documentos alegando que ellos entendían que iban a depositar piezas fundamentales nosotros reiteramos que estamos en un momento muy peligroso desde el punto de vista institucional donde un ministro se ha abrogado el derecho de enclaustrar a cientos de miles de habitantes y a denigrarlos dividiéndolos y estableciendo que los residentes de la provincia de santo domingo la mayoría pues tienen menos derechos menos rango de derechos que los residentes en el distrito nacional doctor debió venir el ministro porque no vino como ve eso el ministro de interior y policía debió haber estado debió haber estado en este momento dando la cara aquí al tribunal al juez de los amparos porque es una acción constitucional la acción de amparo es una acusación de violación de derechos fundamentales en este caso contra cientos de miles de habitantes de la provincia más grande de la república dominicana y en este caso del municipio más grande del país y es lamentable que se haya evadido tratando de incidentar este proceso que fue fijado para el próximo miércoles y le advertimos que llevaremos hasta las últimas consecuencias la presente acción porque no podemos permitir que ese ejemplo de violación de arbitrariedad y abuso y de discriminación contra cientos de miles de ciudadanos de santo domingo este pueda subsistir y pueda tener la posibilidad de repetirse son cientos decenas de empleo de empresas que están en juego cientos de empleados de trabajo de fuentes de trabajo miles de familias que pueden perder la fuente de sustento porque simple y llanamente alguien se entiende por encima de la ley y la constitución y ha decidido mandar a la quiebra a empresas que pagan sus dispuestos y que no están haciendo nada ilegal mucho peor enclaustrando a ciudadanos que lo único que quieren es tener un rato de entretenimiento doctor Alvaro estar presente los representantes del ministro no era suficiente para conocer esta audiencia desde el punto de vista jurídico cumple con el requisito pero es un funcionario público y todo funcionario público cuando afecta derechos fundamentales de tantas personas que es la primera vez que un funcionario un ministro emite una decisión que afecta miles cientos de miles de personas en la república dominicana este es el comienzo este es el comienzo posible comienzo la destrucción institucional de la república dominicana no podemos permitirlo sur un ya la policía dice que esta medida está teniendo resultados qué pasa si el tribunal acepta esto como una justificación eso es totalmente falso en primer lugar todos los que vivimos en el municipio jato domingo este y en los demás municipios no hemos visto en absoluto un declive de los niveles de criminalidad vayan ustedes mirarles con un celular en plena calle para que ustedes van a ser asaltados lo primero segundo dentro de las atribuciones orgánicas constitucionales del ministerio del interior y policía no se encuentra a centrar negocios ni prohibir ni prohibir ni limitar derechos fundamentales de los ciudadanos de determinados municipios en consecuencia nosotros entendemos que es un abuso y compromete la responsabilidad del ministro y el propio ministerio en todo estado derecho gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.